La defensa de la eurodiputada Eva Kaili, imputada y en prisión preventiva por su presunta implicación en la trama de sobornos vinculada al Parlamento Europeo, habló este jueves en Bruselas. Lo hizo para asegurar que la socialdemócrata griega es inocente. Este jueves se decidirá sobre la petición de la defensa, según informó su abogado belga André Risopoulos, a la salida de la vista en el Palacio de Justicia de Bruselas. Quiero que la señora Kaili pueda ser sumisa al régimen de la surveillance electrónica con un brazo. Ella participa a la enquete de manera activa. Ella contesta toda corrupción en su chef. Kaili fue destituida de la vicepresidencia de la Eurocámara que ocupaba, pero aún conserva su escaño. En este momento está imputada por presunta participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción en relación con la red de sobornos supuestamente vinculada a Qatar y Marruecos. Además de Kaili, los agentes también detuvieron a otros tres imputados en el caso por las mismas acusaciones, que ya comparecieron el pasado día 14 en una primera vista judicial. La eurodiputada fue detenida pese a tener inmunidad parlamentaria porque las autoridades belgas consideraron que estaba cometiendo un delito flagrante. En la operación hubo cerca de una veintena de registros y se decomisaron más de un millón y medio de euros en efectivo, equipos informáticos y teléfonos.